Buen día, en este momento estoy disfrutando del bonito paisaje de la vía que conduce de Cali hacia la ciudad de Buga. A manera de recomendación les quiero informar que sobre la vía de Buga se encuentran ubicadas unas fotomultas, entonces para que evitemos el exceso de velocidad y verifiquemos qué límite es el permitido por este sector para no incurrir en dichas inflaciones. Ahora los dejo con estas bonitas imágenes de estos paisajes tan bonitos del valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!